Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Y además de que tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarme Que después iré a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que detenía y se fue Ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor Que detenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Bienvenida Muchísimas gracias Mira, quiero que sepas que estuve hasta el final En el conflicto de aplastar o no Y te di al final mi voto Gracias No me arrepiento, pero te voy a pedir ciertas cosas específicas Creo que tienes una voz que se puede trabajar muy bien Al inicio de la canción De hecho, la primera frase de la canción Es todo lo que jugó a tu favor para mí en esta ocasión Así que casi que es un voto condicionado Creo que estás abusando un poco de la impostación de la voz Y también el vibrato es muy, muy descontrolado Creo que hay que trabajar eso Pero tienes una voz que en algunos momentos de la canción Me removió internamente Voy a apostarle a eso Por favor, trabaja fuerte para la próxima Muchísimas gracias Yo te voy a decir por qué no te di mi voto Hubo primero bastantísimas desafinaciones Pero hay algo más Quiero decirte que me sorprendió muchísimo ¿Cuántos años tienes? 21 21 Mira, y pareces menor, te felicito ¿Cómo haces? Bueno, mira Hubo mucha desafinación Yo por eso no te di el voto Pero si mejoras eso Yo creo que para la próxima te puede ir mejor Tienes buen timbre de voz Tienes volumen El vibrato que decía Israel Ese vibrato caprino Un poco, ¿no? Ese que es ¡Ah! Así rapidito Eso tú lo puedes controlar con una buena respiración Así que trabaja mucho en eso Para que la próxima vez que te presentes Sea mejor No, felicitaciones Tu interpretación me gusta mucho Tu interpretación, ¿verdad? Le diste el carácter a la canción Te gustaría que abras un poquito más la boca O como dijo Liz Ra Que coloques Veas la forma de colocar un poquito mejor ¿Verdad? La voz Y ahí todo bien Felicitaciones Y quiero verte mejor la próxima Gracias Los quiero mucho Besos amor Y arriba Mayakir Y está gratificada Gracias Gracias